con un micro sobre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Cuáles son los antecedentes? Veanlo en este trabajo que hizo nuestro compañero César Guevara. Mañana seguimos hablando sobre este tema, pero ya desde el punto de vista económico, Petrocaribe, etc. Incluso las agresiones sobre las cuales podría estar pendiendo, digamos, teniendo un péndulo encima nuestra región por esto. La profesora decía que yo estaba como globo terror, asustando a la gente. Bueno, mañana me lo dirán los otros invitados. Gracias por haber estado con nosotros. Chao, 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 chao. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC nacerá con el propósito de profundizar la integración y la unidad política, económica, social y cultural de la región. El 17 de diciembre de 2008, por iniciativa del expresidente Lula da Silva, se realiza la cumbre de América Latina sobre la integración y desarrollo en la ciudad salvador de Bahía, Brasil. Desde este momento histórico, arranca la carrera por la unificación de un bloque político del sur que enfrente los desafíos de la crisis financiera, energética, alimentaria y climática mundial que pudieran tener algún efecto en el continente. 200 años han pasado para que, por primera vez, jefes de estados de América Latina y el Caribe, sin presencia de países extrarregionales como Estados Unidos, Canadá y Europa, se reúnan por una causa común, la cooperación integral de la región. Ojalá podamos avanzar y formalizar la organización de estados latinoamericanos y del Caribe, o la Unión Latinoamericana y del Caribe, como he referido, como un punto culminante y me parece muy valedero a 200 años de independencia de América Latina que demos este paso. Como dijo el presidente Lula, como dijo Hugo, nos tardamos muchos años. 200 años son muchos, pero más vale llegar, más vale tarde que nunca. Cumpliendo con lo establecido en la Declaración de Salvador de Bahía en 2008, ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, Suramérica y del Caribe sostienen un encuentro el 6 de noviembre de 2009 en Montego Bay, Jamaica, donde se aprueba un plan de acción que contempla honrar compromisos que fortalezca la cooperación e integración de todas las naciones. Siguiendo con este rumbo de integración, el presidente mexicano Felipe Calderón convoca para el 23 de febrero de 2010 a una cumbre de la unidad donde reúne a todos los mandatarios latinoamericanos y caribeños en la ribera maya Cancún, México. En esta oportunidad, países miembros de la CALC y el Grupo de Río, inspirados en la lucha histórica de sus pueblos, deciden crear la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y algo impensable hace apenas una década, ahora está ocurriendo desde El Salvador de Bahía y ahora aquí en Cancún, México. Una reunión, una cumbre de la unidad, un documento, un compromiso, la creación de un organismo, llámese comunidad, organización, unidad de estados, de repúblicas, de América Latina y el Caribe. No está ahí Estados Unidos, no está Canadá. Esto sí podemos decir ahora, ahora sí podemos decir aquí, desde tierra latinoamericana, desde México, este México profundo, heroico, podemos decir, ha renacido el sueño y el proyecto de Bolívar. La constitución de la CELAC tiene un gran significado en estos momentos, donde la mayoría de nuestros pueblos americanos conmemoran sus 200 años de independencia. La ciudad de Johanna